Salam Aleikum amigos, bienvenidos de nuevo al canal, el día de hoy estamos en Veracruz, aquí está el gulo, ¿dónde estamos? Veracruz, Veracruz, está muy atento porque está viendo aquí está una calavera, por acá está mi mamá y esta es Elisa, es mamá de mi amiga que vive allá en Turquía, entonces andamos visitándola porque ellas son de aquí de Veracruz, así que va a ser nuestro guía turístico, ¿verdad? Así es, aquí vamos a andar para que recorran y vean lo hermoso que es el puerto de Veracruz, el puerto de Veracruz, estamos ahorita en el Zócalo, estamos en el Zócalo, en el mero corazón del puerto, estamos a un lado de la catedral que es la iglesia grande que tenemos aquí en el puerto y vamos a andar haciendo un bonito recorrido para que ella se lleve una buena impresión de lo que ella y su esposo, su mamá, de lo que es nuestra tierra querida. Como dice el dicho y es verdad, como Veracruz no hay dos, no hay dos, dicen así que veamos, primero a comer, ¿verdad? Vamos a comer que nos lleve a un lugar rico, donde haya comida rica. Ahorita, ¿dónde vamos a comer? A ver, pues vamos a ver y ahorita les mostramos. Ahorita, ¿dónde vas a comer? Llegamos a comer gorditas, miren esta es de barbacoa, esta de acá es de barrajas con queso y esta puro con queso, mi mamá también pidió gorditas, por allá usted que pidió, tostada de pollo, plátano, macho verdad, el plátano macho es bien rico y el hulo todavía no llega pero ya estamos esperando, agua de jamaica, a él le encanta el plato de jamaica y tenemos aquí a unas personas también de veracruz ustedes son de aquí verdad nacidos aquí de toda la vida sí pues mucho gusto jarochos y nos están acompañando el día de hoy amigos muchas gracias por haber venido nos trajeron regalito pero ahorita se los muestro porque me voy a meter las manos en la grasa miren lo que le trajeron a alguna empanada se le llama empanada de pollo es una empanada de pollo pero dice que es mucho miren aquí el plátano macho lo rellenan con queso y es de ese del oaxaca o no qué tipo de queso es queso oaxaca y el de arriba es queso fresco con crema y este es el plátano macho que venden aquí allá en oaxaca y en chiapas nada más era así como frito con mantequilla entonces esto andamos probando de nuevo la comida estaba súper rica a todos les gustó alguno te gustó la comida verdad super estaba le gustó todo muy rico y mamá también también ellos también dicen que todo muy rico vengan a veracruz dice haciendo aquí el anuncio y bueno para dentro esto llegamos a buscar el té negro del turco y aquí sí encontramos miren no es el que trae él en su bolsa en este lugar que se llama café la alba aquí encuentran té negro a ver ahorita lo van a probar acá héctor también pidió lo mismo porque quiere probar a ver que esté bueno ojalá hay gulo ya le está echando mucha azúcar dice que no le encuentra el sabor no le encontró sabor a ti cómo se te hizo héctor está bueno bueno pero pues al sabor del turco el que conoce el paladar dice no eso es su trabajo yo pedí un cappuccino vamos a abrir el regalo es para ti es para ti es para ti si ok es para ti es para el culo es para ti muchas gracias varacruz, mexico me gusta es grande es grande es grande es grande gracias gracias ya tiene su casuta de veracruz si ay mira tío es como se juega ¿que es esto? es el perro en el piso ya le enseñamos el piso bueno este luego culo después te van a enseñar que bonito este veracruz wow super bien me gusta gracias si miren ya regresamos al zócalo y están bailando danzón le dice y ahí está la banda o el grupo y ahí se paran las parejas a bailar ya están unas ahí mi mamá mi mamá por ahí está con su con su abanico ahorita les muestro un poquito y ahí está y ahí está a y y y ¡Gracias! Encontramos aquí a un señor musulmán, aquí en el Zócalo de Veracruz y el gulo se está tomando foto con él y ya le compró algo. De como allá, ¿verdad? Sí. Ahí Héctor le anda enseñando cómo jugar con el trompo que le dieron, mira. Pues se ve fácil. ¡Ah! No lo pudo. Y luego ya nomás se enrosca, ¿o cómo? Entra, aquí tiene un... Ahí, ¿y la cinta? La cinta se tiene que meter en el orificio. Por el hoyito, ajá. Ahí, el bien propio. Orificio, yo por el hoyito. Y se mete nada más en la parte... A ver. Mira. ¿Eso es de aquí? Sí, mira, ahí dice Veracruz. Eh... No te voy a enseñar la muñeca, ma. ¿Tú qué? Te vas a enamorar de la muñeca que me dio, mira, ahorita. ¿Ahí está? Sí, ajá. Se va enrollando con el mismo palito, ajá. Y ahí está. Otra vez, y otra vez. A ver. A ver. A ver. Sí, así. Sí, así. ¡Guau! ¡Bravo! Sí, lo hizo que hasta bailara, miren. Sí, lo hizo que hasta bailara, miren. Sí, lo hizo que hasta bailara, miren. ¿Ves? ¡Bravo! Sí pudo, sí pudo. Sí pudo, sí pudo. Por allá le están enseñando. Ahí Brendan también. Y... El señor hasta como una pelota de fútbol lo agarró, con las rodillas, con todo. Sí. ¡Ay, guau! Ese que da masaje lo necesitamos para el estrés. Se hizo muy viral en las redes sociales. ¿A poco? Se hizo viral. Lo hacemos a mano. ¡Ja, ja, ja, ja! Yo quiero uno. Miren, si me lo compré. Vamos caminando hacia el malecón, pero ya ando aquí probándole con el Gulu. ¿No? ¡Ay! ¡Ay! Se siente bien, ¿verdad Gulu? ¿Bien? Sí, sí. ¡Ja, ja, ja! Sí, está bien, relajante. Miren, miren amigos, aquí tienen una actividad donde avienta una moneda. Que sea una moneda turca para que no nos engañe. ¡Ja, ja, ja, ja! Se avienta el señor y se supone que va a traerles la moneda. ¡Ándale! Se desapareció. Y ya es noche, amigos. ¡Ah! Sí, la moneda, sí. ¡Oh! Según si trajo la moneda. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gárdenme con la! ¿Qué por qué lo hace? ¿Qué por qué? Para ganar dinero. ¡Ah! Para ganar dinero. A ver, no quiere el gulo. Le da cosa. Le da cosa. A ver. Ahí está. Son diez pesos. A ver, a ver, ahí va. Más duro, más duro. Más duro, me dice. Ahí. Ay, qué curioso. Y bien rápido, ¿eh? A ver. Sí, ahí está. Diez pesos. ¡Ah! ¡Ajá! ¡Bravo! ¿Qué es esto? Unos caracoles. ¡Ah! Ay, miren, cara. Yo pensé que eran dulces. No, no sé. Yo pensé que eran dulces. ¿Eh, sí? ¿Cómo? La encontró la moneda, me pregunta el turco. Le digo, sí. Ay, gracias. Ay, tú avienta el húgulo. No, vale. ¡Zenat! No trae cambio, dice. Este es un regalo. Es un regalo. Gracias. Qué bonito. Gracias. Gracias. Y ya se queda con las monedas. Sí. Ah, y el señor se queda con las monedas. Ya no lo regresas. Regalo para ti. ¿Cómo? Sí, ya entonces se queda con las monedas que encuentra en el agua. Y así es su actividad. Muy bien. Allá está un Spider-Man bailando. ¿Eh? Diez. Ajá. No, no, no. El húgulo se los va a dar. No, gracias. ¿Las peces irá a ver? Gracias. Mira los peces. Balegbar. Ah, Balegbar. No, Jordior. Que los mire. ¿Cómo es eso? Ay, ma, no te pica. ¿Se mueven? ¿Están vivos? Sí, ma, mi. Están vivos. Son estos. No los vas a aventar, ma. Son animalitos que están debajo del mar y que luego la gente los quiere conocer. Ah, mira, se mueve como un pulpo. Ese es de una estrella de roca. Es estrella. Es una estrella, un erizo. Sí, un erizo rosa. A ver, tómalos tu foto, ma. Mira. Ahí está el erizo rosa. Ah, mira, ya está una rosa. A ver, púmelo aquí. No, no pica eso. ¿No pica? Pica si le echa así chile. Pica si le echa chile, dice. Ah, mira. Sí, con cuidado. Ah, mira. Ay, hasta que te den la mano. ¿A poco? Ah, sí. Por allá anda una gitana que lee manos, pero venden de todo aquí, miren, en el malecón. Miren las cosas de madera, gulo. Que al gulo le gusta. No tiene ya efectivo, dice. Sí, pero le gusta mucho eso. Mira, los platitos. Ajá, ajá. Sí, como una cazuelita. ¿Qué es eso? Chacareando. Chacareando. ¿Qué es eso? Si, por favor. Chacareando. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Si ese barco está de 3 a 4 días Lleva de 3 mil a 4 mil automóviles Salamorico amigos, buenos días Estamos llegando hacia la isla de San Juan de Ulúa Ahí vamos a estar paseando el día de hoy Aquí está el Gulo, hola Gulo Hola, ¿cómo estás? Bien, bien Ya andamos aquí amigos, pagamos 90 pesos La entrada Pero si quieren sacar ustedes videos para uso personal 50 pesos más, es lo que me dijeron Si yo grabo video y lo subo a YouTube Como se monetiza el video Me pueden tumbar esos videos Porque no está permitido Entonces por eso le ando haciendo un pequeño videito aquí con mi teléfono Yo creo que lo próximo, para que no me digan nada Va a ser puras fotografías Por lo que les comento El camioncito que nos trajo hasta acá Pagamos 80 pesos La guía esa parte cobraba como 60 Y bueno, aquí pasándoles el tip Está muy bonito el lugar Antes de que me vea la guardia Me pongo a tomar foto San Juan de Ulúa es el nombre de una pequeña isla de México En el estado de Veracruz En la que se ubica la antigua fortaleza La construcción de la fortaleza fue planeada por los españoles al mando de Hernán Cortés El 22 de abril de 1519 En el contexto de la conquista y colonización de América Y de los ataques piratas Destinó el inmueble a este uso Diversos personajes de la historia de México estuvieron en sus celdas Entre los que se puede nombrar a Fray Servando Teresa de Mier y a Benito Juárez El personaje más famoso que estuvo aquí fue Jesús Arriaga Popularmente conocido como Chucho el Roto Muy famoso durante el gobierno de Porfirio Díaz Sobre todo porque logró escapar más de una vez de sus muros Impresionante amigos Esta fortaleza Está de verdad Nos estuvimos metiendo ahí a las celdas Y no Una cosa que dice el culo aquí Para volverte loco Imagínense unos años ahí Encerrados en una de esas Ay no con tanta humedad Casi nada de luz Eh no Terrible Entonces ya terminamos aquí este recorrido Vamos a ir a comer Porque ya es hora Ya hace hambre Ya estamos aquí sentados en el Café El Alba El mismo de anoche Porque me gustó mucho el café aquí Y está rica la comida me dicen Ya sé que me han recomendado ir al de la parroquia Pero la verdad que aquí está muy rico Y a ver si tengo luego oportunidad de ir al de la parroquia Vamos a comer Ahorita les muestro Y aquí en Veracruz tienen algo tradicional que se llama lechero Es café con leche Ajá Y lo sirven así como Ven aquí están A ver mira Ese es el café ¿no? Ese es el café Y está bien cargado Bien concentrado Lo que me dicen aquí Mira aquí está el mío Gracias Entonces vamos a esperar la leche Que es el show según Así como sirven el té marroquí Pero aquí la leche Golpean los vasos Golpean los vasos para avisar que venga el lechero Bueno la leche ¿no? No el lechero El de la leche Me hace el mesero Suenale Miren miren ya vieron La leche Guau Ay se derramó Miren Y no tiene azúcar Y a ustedes el azúcar se la ponen al gusto Por eso está allá Entonces Ella también pidió lechera Guau Y a mi mamá Que curioso Guau Gracias El gulo ya tiene aquí su té negro con un pastel de chocolate Pero miren nomás No es mucho dice No es mucho Es un pedazote Guau Está bien grandote amigos Pero se lo va a acabar Está bien rico amigos A mí me gustó mucho Bueno ¿verdad? Sí Sí le gustó Bueno dice que le gustó A mí me encantó La verdad Mi mamá también Está riquísimo Lechero Así lo piden Si vienen a Veracruz Pedí una quesadilla de arrachera Y miren nomás De harina de maíz Riquísimo Los frijoles Me los quitaron Bueno los regalé Porque tienen manteca de cerdo El gulo ya no quiso Y se lo da a mi mamá Todo lo que ya no nos comemos Se lo damos a mi mamá ¿Verdad? Por eso se va a regresar gorda Sí Ella se cuida No gulo No hagas eso Ustedes que pidieron también Quesadilla Empanada Aquí las empanadas Papas Sesina ¿Así se llama? Sesina ¿Qué viene siendo la sesina? De res De res ¿Pero sesina así nomás? Ay no había escuchado eso Es aladita Es aladita Arrachera ¿Eh? Ah quieres patatas Que quiere patatas El gulo Papas Amigos ahora estamos visitando El acuario De Veracruz Está súper bonito Por allá Si ven un amiguito Allá arriba No creo que no Creo que no se ve En fin Vamos a estar haciendo un recorrido Aquí Está muy bonita la entrada Esta es la entrada Pero ya está Y por acá está una tortugota Nada más que Está escondida Es algo tímida Nomás se le ve la parte de atrás Wow Ajá Ah sí es cierto Bueno está oscurito Pero sí se ven ahí Colgando los morciélagos Bueno en la cámara se ve oscuro Pero sí Ahí arriba Es como una cueva Dice Figura una cueva De morciélagos Y aquí está esta pecera Ay qué bellos Miren estos Le digo mamá Está trompudo O quiere beso Eh Wow Miren también tuvimos de estos Pero en pequeñito Y miren qué grandotes Estos negros Nos gustaba comprar mucho Pero pues obviamente No crecieron tan así ¿Verdad amigos? Aquí encontramos una nutria Miren qué bonita Haciendo su show Ay ay Este gulo también Ay 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 Vírala Vírala Se mete a su tronco y sale Ay qué bella Sí Váyala como un gato Dice el gulo Vírala Vírala Anda volada Anda volada La nutria Ay qué hermosa Miren este Que parece que es un serrucho Ay y por aquí anda el tiburón Ahí viene Ah no Son varios Son como tres gulo tiburones Ajá Miren estas de aquí Están más hermosas todavía Ay qué bellas Hombre sorprendente amigos Y este que parece como pasto Miren también tiene vida Y se mueve mucho Ay pues es Ines ¿Qué les pasa? Bueno también los grabo ustedes Para que no se encelen Qué bello Mira esos también ahí arriba Mira este de aquí El manatí que está allá abajo También está descansando Hay unos muy flojos Mira este que viene aquí Ay está bien grandote Mira 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 Ay Y culo Están bien bonitos todos Ya estamos de nuevo en el Zócalo Impresionante Nos encantó ¿Te gustó el acuario? ¿Te gustó? Sí muy bien Muy bonito ¿Verdad? Su amazing Festing Animalos Animales impresionantes Sí 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 De verdad que muy recomendado Si ustedes vienen para Veracruz No se pierdan el acuario Ya somos clientes VIP de este café Regresamos para la cena Una empanada de pollo El gulo No la antojó Desde que la probó Ahí en otro lugar Mi mamá la pidió Y ahorita le van a traer Su macarna Pidió una pasta Y aquí Héctor pues Dice que ya no cena mucho Su lechero con una ¿Cómo se le llama? Mantecada Gracias Dejeme Dejeme A ver, muéstralo. Miren, qué belleza. Miren, qué belleza.